Bueno, vamos a hacer nuestro primer programa con ventanas, ya he entendido el concepto. Voy primero a hacer una ventana y hacer un par de pruebas sencillas, y luego ya iremos complicando esto en vídeos posteriores. Si queremos trabajar con ventanas, hay una parte del API que vamos a utilizar mucho, entonces una recomendación habitual es que antes de... Bueno, que en cualquier programa en el que queráis trabajar con ventanas, hay un import de estos dos paquetes. Java WT es Abstract Windowing Toolkit, os lo pongo aquí, que es el primer intento que tuvo Java de hacer su serie de clases, parte de la librería que tiene que ver con las ventanas. Luego esto lo fueron mejorando y en la versión 1.2 salió Swing, entonces hay que importar, además de Java, algunas de las clases las sustituyeron y otras las mantienen. Veréis por eso que hay que seguir utilizando las dos librerías. La otra es Java X, bueno, esto es una manera de Java llamar las cosas, que no es muy coherente en algunos casos, pero hay que tomarla como es, que es digamos Java Extendido. Java X, o sea, dentro del paquete Java Extendido, el paquete Swing y aquí todas las clases. Entonces con estos dos paquetes tenemos la mayor parte de las clases que vamos a necesitar para cualquier programa en el que utilicemos ventanas. Hay otra que todavía en estos primeros ejemplos probablemente no lo necesitemos o por lo menos en los primeros minutos no lo vamos a necesitar, que os la pongo ya también, que son los eventos que maneja tanto Swing como AWT, que están en ese paquete. Entonces es muy habitual que esto lo tengáis que hacer. Si no lo hacéis no os preocupéis porque como sabéis cada vez que incorporamos una clase nueva Eclipse nos ayuda a hacer el import correspondiente. De hecho hay muchos programadores, muchos teóricos de la programación que recomiendan hacer solo los imports de las clases que vamos a utilizar y no como estoy haciendo aquí, hacer este asterisco que lo que hace es darte acceso directo por nombre corto a todas las clases de esos paquetes. Pero bueno, aquí nos va a facilitar un poco el trabajo. Una vez que he hecho esos imports entonces ya tengo a mi acceso decenas de clases que me van a permitir manejar ventanas. La primera clase que vamos a ver es la más importante y es JFrame. JFrame es el nombre que se da a una ventana. J vais a ver que se utiliza mucho porque cuando sacaron Swing como había un frame, una ventana de AWT, pensaron de qué manera los diferenciamos para que la gente no se confunda y metieron el J y la J por delante. Entonces vais a ver que todos los componentes de Swing empiezan en J. Entonces esto va a ser mi ventana. Como todo objeto en Java, se define una variable que va a guardar ese objeto, que va a ser una referencia, el tipo de esa variable, en nuestro caso es JFrame, y se hace un new para construir ese objeto. Siempre tendremos que construir un objeto. Vais a ver que todo en Swing, en la versión de ventanas en Java, todos son objetos. O sea, cada cosa pequeña que queremos hacer una ventana va a tener que ser un objeto, empezando por la propia ventana. Cada uno de los objetos va a tener sus peculiaridades. Entonces va a tener una serie de constructores. Si miramos la ventana con control espacio aquí, vemos que hay varias posibilidades. Una es crear una ventana por defecto. Hay algunas que no utilizaremos nunca o rara vez. Y por ejemplo, esta sí la podemos utilizar, que es el título de la ventana. Si queremos que tenga un título desde el principio, se lo podríamos dar después. Porque igual que hay un montón de posibilidades, bueno, algunas posibilidades con los constructores, vamos a tener un montón de métodos que iremos viendo los más significativos de cada clase. Con los que podemos cambiar esto. O sea, yo puedo cambiar el título de una ventana después. Lo vamos a hacer ahora si queréis. Título inicial, por ejemplo, lo pongo aquí. Me he dado cuenta que me he equivocado. Quiero cambiar el título de la ventana más adelante, pues puedo hacerlo en cualquier momento con un set. Entonces vais a ver que cada uno de los objetos va a tener un montón de sets. Porque en programación de interfaz gráfico de usuario de GIS hay un montón de cosas que podemos querer configurar o podemos querer cambiar con cada uno de nuestros componentes. Entonces ahora le podría poner un título, el título definitivo. Vale, igual que he cambiado el título, podré cambiar un montón de cosas. Por ejemplo, puedo cambiar el tamaño de la ventana. Set size. Anchura y altura, yo que sé, 600 por 400. Puedo cambiar la posición. Normalmente por defecto una ventana me va a salir en una posición que es la 0, 0. Esta será la posición por defecto. O sea, si no le digo set location, me va a salir justo en la esquina superior izquierda de mi pantalla. Bueno, más que de mi pantalla, de mi escritorio. ¿Vale? Porque el escritorio es, en principio, si solo tienes una pantalla, pues coinciden coordenadas con la pantalla. Pero si tienes dos pantallas, como es mi caso, no coinciden coordenadas. Con lo cual, por ejemplo, ya aquí le voy a decir, pues yo que sé, por ejemplo, 2100. Y me va a aparecer tal que ahí, porque ese es mi 2100 con respecto a mi escritorio. Esto es la coordenada de origen de la ventana con respecto al escritorio. Esto es interesante porque vais a ver que cuando posicionemos elementos en ventanas, muchas veces vamos a tener que posicionar elementos de forma absoluta. Otras veces no. Veremos que hay dos grandes maneras de hacerlo. Una es que el propio swing haga la colocación y la otra es que nosotros colocamos donde queramos. Entonces, si colocamos donde queremos, siempre le vamos a dar una coordenada de este tipo de X, Y, de anchura y altura. Pero tener en cuenta que la coordenada siempre es relativa al sitio en el que lo metes. Es decir, si yo ahora pongo la posición de mi ventana, es relativa al escritorio en el cual se va a ver. Pero si luego meto un botón dentro de mi ventana, esa posición va a ser relativa a la ventana dentro de la cual meto el botón. Es decir, estas coordenadas digamos que son absolutas, porque se refieren al escritorio, pero luego va a haber coordenadas relativas. De hecho, la mayor parte de las veces cuando utilizamos coordenadas X, Y en swing, estamos utilizando coordenadas relativas. Bueno, y podemos hacer muchas cosas más, pero voy a empezar simplemente con lo básico que habíamos comentado en el vídeo anterior, que es cómo se hace una ventana para visualizar. Bueno, voy a probar a ejecutar esto ahora antes de hacer nada más. Entonces, ejecuto con control F11 y fijaos que mi programa se ejecuta. Va a salir brevemente la consola, bueno, de hecho si queréis pongo hasta un mensaje para ver qué hemos pasado por aquí. Lo vuelvo a ejecutar, veis que inmediatamente sale la consola y veis que no pasa nada. Porque el hecho de crear objetos de tipo ventana no hace que se dispare, no hace que se lance el hilo de swing. Es decir, no hace que la ventana se visualice. Lo que hace que la ventana se visualice, la magia va a empezar en el momento en el que hagamos el primer Set Visible a True. Y en este momento tenemos nuestra primera ventana, que como ya hemos comentado, es una ventana que swing se encarga de visualizar. Fijaos que yo la estoy moviendo y no estoy teniendo que dar ningún código para que esa ventana se mueva. Veis que no estoy haciendo aquí ningún código que controla dónde pulso el ratón, qué hago cuando pulso el ratón, qué hago si es un drag, dónde pulso, dónde suelto. Es swing el que se ocupa de eso. O sea, toda esa lógica la está haciendo swing, lo cual nos va a ahorrar un montón de dolores de cabeza. A cambio vamos a tener que programar bien los eventos y programar bien los comportamientos de esta ventana que iremos viendo a lo largo de estos capítulos. Una cosa interesante, ya que estamos haciendo nuestra primera prueba. Vale, la ventana es visible. ¿El main en qué punto está? Pues en este punto, fijaos en la consola, ya ha salido final, es decir, el main ya se ha acabado. Y sin embargo, fijaos en este cuadradito rojo que vamos a prestarle mucha atención estos días, nuestro main se ha acabado, pero mi programa se está ejecutando. ¿Por qué? Porque como esta ventana está visualizándose, hasta que no se quite, mi programa va a seguir ejecutándose. Swing va a seguir intentando visualizar, o visualizando de hecho todas las ventanas. De hecho, no lo he hecho antes, pero también puedo redimensionarlas. Veis como la ventana se adapta, no solo se mueve, sino que se adapta a lo que yo haga con ella. O sea, Swing se está encargando de eso, y como Swing se está encargando de esto, mi programa no ha acabado. O sea, el programa ha lanzado, o ha dado el permiso, digamos, para que Swing se lance, y hasta que Swing se acabe, mi aplicación no se va a dejar de ejecutar. Por eso el cuadradito sigue en rojo. La lógica, ¿qué nos dice? La lógica nos dice, bueno, pues cierra la ventana y se dejará de ejecutar. Pero fijaos lo que va a pasar. Cierro la ventana, y observáis que esto no se ha dejado de ejecutar. Hasta que arreglemos esto, lo vamos a tener que hacer a mano. Tengo que hacer aquí clic, y lo paro a mano. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque Swing se para cuando las ventanas se liberan. Y el hecho de darle a la X la ventana no libera la ventana, simplemente la oculta. Entonces, si queremos que las ventanas se liberen en cuanto demos a la X, hay que hacer una cosita más, que os recomiendo tenerla en vuestro kit de rutinas habituales. Esto obviamente no se te ocurre, salvo que te lo cuenten. Set Default Close Operation. ¿Qué le dice esto? Le dice a Swing, oye, cuando esta ventana se cierre, o sea, cuando el usuario cierre esta ventana, por defecto, ¿qué es lo que vas a hacer con ella? Bueno, pues por defecto lo que hace Swing es ocultarla, que es lo que hemos visto antes, se ha ocultado. Pero no se ha liberado, no se ha borrado, no se ha quitado de memoria. ¿Vale? Si lo que queremos es que se quite, entonces lo que hay que pasarle aquí, y esto es una cosa que casi siempre os recomiendo que hagáis, es una constante, es un valor. Bueno, aquí si miráis lo que pide este Default Close Operation es un int, y estos son unos códigos que Swing ya tiene precodificados, y son una serie de constantes que están definidas que se utilizan mucho en Swing. Acostumbraros a utilizar estas constantes porque las veremos en varios sitios. Entonces, en particular, la operación por defecto que se puede hacer aquí, fijaos que hay unas pocas que tienen OnClose, bueno, pues la que os voy a recomendar que hagáis en este punto es DisposeOnClose. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la ventana se cierre, hazle un Dispose, o sea, hazle una liberación. Esto es más o menos lo mismo, bueno, es exactamente lo mismo que si yo hiciera un Ventana.Dispose. De hecho, la puede hacer explícitamente, o sea, por ejemplo, si quiero que desde un botón determinado se cierre la ventana, lo haremos más adelante, desde ese botón lo que haré es un Dispose en la ventana. Pero en este caso lo que le estoy diciendo a Swing es, oye, cuando el usuario te cierre, por defecto, lo que quiero que hagas es un Dispose. Y fijaos ahora la diferencia de lo que va a pasar. Si vuelvo a ejecutar mi código y cierro la ventana, pasan unas décimas de segundo y este cuadradito se cierra. ¿Por qué? Porque ahora Swing se ha dado cuenta de que ya no hay ventanas disponibles, de que no hay ninguna ventana activa, y cuando Swing durante unas décimas de segundo no tiene ninguna ventana activa, automáticamente se apaga, y cuando Swing se apaga, se acaba mi aplicación. Decíamos en el vídeo anterior que una aplicación puede tener dos hilos, como es este caso. La aplicación en Java se acaba cuando todos sus hilos se acaban. Es decir, tiene que acabar mi Main, que en este caso ya ha acabado, y además tiene que acabar Swing. Cuando las dos cosas pasan, entonces es cuando se acaba la aplicación. Entonces, primera recomendación de este primer vídeo, siempre hagamos con todas las ventanas que se liberen por defecto, porque si no lo tendríamos que hacer, también veremos que se puede hacer de esa manera, de otra forma, pues gestionando los eventos correspondientes.